Primer grito de libertad, de la gesta libertadora el primero en 1811, 28 de febrero, Pedro Viera y Benancio Benavides, y hoy, pero se ata una cosa con la otra. Como decía Omar, a este montonazo de años, doscientos y pico de años, hoy, en estos lugares donde alguien empezó a pensar en ser libre, esa libertad hay que seguirla generando todos los días. Y la forma de generarla todos los días es justamente haciendo este tipo de cosas, generando trabajo, generando sinergia entre lo público y lo privado, tratando y el presidente que siempre impulsa, empuja, y hoy no es una casualidad que esté acá porque el 28 es de aquel lado ahora el desfile, es porque el presidente y el secretario de presidencia y el ministro y todo el equipo de gobierno siempre está pendiente de lo que más se puede hacer por nuestro país. Y nosotros que jugamos un rol como intendentes, pero no existimos todos los gobiernos, sino hay un privado que empuje, que tire, y que aparezca la mano de obra. Y yo recién preguntaba cuánta gente laburaba acá, y laburan alrededor de 20, y yo fui parte, a ustedes les pareja que no, porque este empresario que está ahí, no todos los directores, pero este director que está acá, en aquel momento tuvo la idea de que esto estaba medio quedándose en el tiempo. Y realmente José en aquel momento dijo, intentemos hacer algo con esa empresa, con esa fábrica de agua, y bueno, así se hizo en aquel momento, había un montón de familias que eran los dueños de esto, y se fueron de alguna manera agrandando a la familia, y nadie se hacía cargo de esto. Y bueno, en aquel momento José tuvo aquella idea, y hoy mirán lo que terminó, pasó un montón de años, y entonces yo quiero saludar a aquellas familias de aquel entonces, que eran un montón y que tuvieron esa visión, y luego la visión de algunos que vienen, y que vienen empujando, y recién hacía un reconto a qué se apunta, al presente y al futuro de la empresa. Así que yo me quedo con eso, hay que unir la historia con lo que significa hoy esta reinauguración del Agua Asensio, donde justamente, de qué estamos hablando, de trabajo, de generar para el país, de generar para los departamentos, y con tu fiebre vamos mucho, porque las márgenes del Río Negro no nos tienen que separar, nos tienen que unir como departamento, y eso es lo que hay que lograr. Por lo tanto, por mi parte agradecerles enormemente a todos, pero fundamentalmente decirle a los empresarios que siempre estamos a las órdenes, que siempre estamos para empujar, para tratar que las cosas funcionen de la mejor manera, en esa sinergia que tenemos que generar entre todos, los gobiernos nacionales, los departamentales, los municipales, hay algún alcalde por ahí, y el privado, que juega un rol importantísimo en cada desarrollo de las economías de nuestro país. Muchas gracias.